Mmm, 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 mmm Yo sé que no tienes loco la cuarentena Está pronto se va a acabar ya mi nena La noche está buena, hay luna llena La fogata está ready pa' los dos Chocando nuestro cuerpo sentiré el calor Si tú quieres esta noche me escapó yo Yo quiero estar contigo, hacerte posición Yo sé que tú estás ansiosa de tu quererme ver Mira que yo estoy ansioso de yo quererte ver Yo sé que tú estás ansiosa de tu quererme ver Mira que yo estoy ansioso de yo quererte ver Dándome estas en la cama que aburrimiento A mí me tiene loco el encerramiento Si tú quieres baby lo vamos de escapamento Hacerlo despacio, lento, bien lento Si tú quieres me voy para allá O si tú quieres vienes acá Bebecita contigo yo quiero estar Estando contigo no falta na' A tu lado me siento de maravilla A tu lado me siento de maravilla Cumpliendo baby toda tu fantasía Departar contigo yo quiero estar contigo Yo sé que tú estás ansiosa de tu quererme ver Mira que yo estoy ansioso de yo quererte ver Yo sé que tú estás ansiosa de tu quererme ver Mira que yo estoy ansioso de yo quererte ver No me importa con dejarme del COVID Tan solo estar con my lovey Besándote la boca Nuestro cuerpo choca choca Me está pa' la bebida vamos a beber Cierra los ojitos bebé para no verte Repito chocolate en tu piel Nadie te va a saber Bebecita como tú me encantas Como tú me hablas Te doy bien duro y cantas Yo sé que tú estás ansiosa de tu quererme ver Mira que yo estoy ansioso De yo quererte ver Yo sé que tú estás ansiosa de tu quererme ver Mira que yo estoy ansioso de yo quererte ver Tú sabes que contigo yo tengo todo No me importa tomar contigo me pongo bolo Pongamos la música bailemos un poco Tra, tra, bailemos un poco Tra, tra, bailemos un poco Mira como baila tan sensual Mira como me pones tan mal Te lo dice GY El movimiento del flow Meta, 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 flow Oye, yo sé que tú estás ansioso por verme Así como yo estoy ansioso por verte Mamacita Tengo muchas cosas que enseñarte Una vez más Una vez más This is You know No lo sé yo No lo sé No lo sé Lo sé Lo sé Gracias.